Oye, dice, 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 dice Oye, dice, dice, dice Oye, dice, que te abregamos nuevamente Este es manjobo, cojo Es doctor Genta, y como es coca ¡Segi! ¡Wow! ¡Segi! ¡Wow! ¡Segi! ¡Wow! ¡Segi! ¡Wow! ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Es inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Es inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene achote con hojita de querer Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene achote con hojita de querer Entre las mujeres, mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida ¡Ay, tú serás para mí! Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría ¡Ache! ¡Ache! Y hasta el tambor revienta esta noche morena ¡Morena! ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti Ya bebiste de la toma muchacha, tiene ocho de gonojita de querer O ya bebiste de la toma muchacha, tiene ocho de gonojita de querer Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría ¡Eso es el panteón! ¡Es el panteón! Oye mi vida, mira tú que rico suena Este ritmo que envenena dinamita pa' bailar Oye mi vida, mira tú que rico suena Este ritmo que envenena dinamita pa' hechizar ¡Eso es el panteón! ¡Adiós!